Después de que se dijera que el reconocido actor, Pascacio López, fue muy agresivo y agredió a una actriz de Televisa, recientemente comenzó a reportarse que éste habría sido arrestado en la Ciudad de México, debido a que una joven lo acusó de abuso sexual. La tarde de este jueves 17 de marzo, comenzó a circular que una joven en Guadalajara denunció a López, hablando a las autoridades de dicho estado, por presuntamente haber abusado de ella. Según los reportes, el histrión la habría agredido sexualmente en dicha ciudad, sin embargo, se reporta que las autoridades lo detuvieron en la Ciudad de México hace solo unos minutos. Cabe mencionar que hasta el momento no ha salido más información ni se han dado declaraciones al respecto, pero se espera que pronto se emita un boletín oficial o allegados al actor rompan el silencio. Por otro lado, López no es la primera denuncia que tiene, pues hace varios meses la famosa actriz, Vanessa Bauche, aseguró que sufrió de acoso laboral por parte de él, que se burlaba de ella, mientras que estaban grabando Guerra de Vecinos para Netflix. De igual forma, en Chisme no Like afirmaron que un presunto testigo vio una escena en la que Pascacio fue tan agresivo con Verónica Toussaint, que le dejó con la cara ensangrentada, situación que ella no ha salido a aclarar aún. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.